Ya estamos con invitada, lista, lista, lista en las tres gracias. Aquí estamos con Flor Díaz, en nuestra asesora financiera de hoy, el tema que les anunciamos desde el inicio del programa. Es hora de comprar vivienda nueva, cómo hacer para lograr este sueño y hoy Flor nos trae los cinco infaltables, los cinco pasos para poder cumplir este sueño. Así es, los cinco pasos más importantes, vamos a hablar hoy de ellos. Primero saludarlas, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer estar acá nuevamente con ustedes, entregándoles información de valor que nos va a ser muy útil e importante al momento de comprar vivienda. Flor, hay una cosa, hay mucha gente que está paniqueada con todo esto de las noticias, con el panorama mundial, con mucho más, con el panorama también como de nuestro país y de todo. ¿Es el momento de comprar vivienda propia? Sí, yo pienso que siempre va a ser un buen momento para invertir, recibiendo información previa. Nos podemos ir como loquitos, a la loca, buscando sin conocimiento porque se van a cometer muchos errores. Por eso digamos que la información que les voy a entregar hoy, si tomamos nota y hacemos juiciosos ese paso a paso, vamos a llevar con éxito este proceso de compra de vivienda. Son cinco pasos. Cinco pasos. Y ya tenemos entonces tu ayudante el día de hoy. Así es. Así que esto me encanta. A mí cuando lo hacemos de manera didáctica me parece súper chévere. Y listo es para aprender. Bueno, entonces vamos a empezar. Esto por acá está un poquito durito. Te ayudamos, ya está. Ya está. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer paso. Yo creo que es el más importante a la hora de comprar vivienda y es calcular la capacidad de pago. ¿Y eso cómo se hace? Entonces, ¿por qué digo que es el más importante? Muchas veces y la gran mayoría en el conocimiento que tengo, cuando vamos a comprar vivienda, ¿qué hacemos? Nos vamos de una a buscar el proyecto y al final cuando yo se doy la entrega voy a ver cuánto me puede prestar el banco. Pues no. Lo primero es calcular mi capacidad de pago. Pero resulta que en Colombia voy a hablar de dos categorías de vivienda. La primera es la nobis y la segunda es la vivienda de interés social. Entonces hay algo que se llama RCI y significa relación cuota ingresos. Y hace parte de la ley de vivienda. ¿Qué dice el RCI? Si voy a comprar una vivienda de interés social, mi cuota no puede superar el 40% del salario. Entonces, cojamos papel calculadora. Si tengo un ingreso de dos millones de pesos, ¿qué tengo que hacer? Multiplico por el 40%. Eso me va a dar 800 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Este es el valor máximo de mi cuota para comprar vivienda de interés social. Bueno, Flor, ya sé cuál es el valor de mi cuota. ¿Cuánto me puede financiar el banco? Voy a coger este valor y lo voy a multiplicar por 29. Entonces hagamos el ejercicio. Si tomamos, vamos a poner acá la calculadora, 2 millones de pesos por la fórmula que es 29 me va a dar 58 millones de pesos. Esto sería lo que el banco me va a financiar. ¿Listo? ¿Para la cuota inicial? Para la cuota, no. No, porque es vivienda de interés social. Te voy a comprar vivienda de interés social, el banco me financia máximo el 70% o hasta el 80% del valor comercial del inmueble. Ok. Pero esto es para calcular cuánto me va a financiar el banco. Entonces yo ya sé que tengo que ir a buscar una vivienda que sumado esos 58 millones más el 30% más me dio un valor. Y para allá vamos ahorita y les voy a enseñar cómo podemos abusar ese 30% porque dirán, yo que voy a comprar con 58 millones, pero ya les voy a decir cómo nos vamos a apalancar del gobierno y de la banca. Para la vivienda novice, entonces tomamos un ejemplo de 5 millones de pesos. Resulta que mi salario son 5 millones de pesos. Flor, ¿cuánto me presta el banco? ¿Cómo calculo la capacidad de este RCI? El 30%. El RCI dice que mi salario es de 5 millones. Voy a comprar una vivienda novice, la cuota no puede superar el 30% del salario. Va fácil, entonces 5 millones por el 30%. Son 1.500.000. Eso estaba fácil, eso estaba fácil. Entonces, esta es mi cuota máxima. ¿Cuánto me puede prestar el banco? Ahí cambia. Voy a coger estos 5 millones y los voy a multiplicar por 22. 5 millones por 22 son 110 millones de pesos. Ese es el valor que me va a financiar el banco si voy a comprar una vivienda novice. Ojo, esta fórmula aplica a hoy, a la situación de la recesión mundial en la que nos encontramos. Porque va muy ligada a las tasas de interés. Entonces, esta formulita se las hice yo para que ustedes aprendan a calcular su capacidad sin tener que ir a hacer una fila al banco para que le digan cuánto le van a financiar. Sujeto a capacidad de pago y a comportamiento en centrales de riesgos. Entonces, creo que por acá empezamos con el primer paso. ¿Cómo vamos acá? Súper. Muy bien, me encantan. Nunca lo había entendido así. Nunca, sí, jamás. Listo. Hasta yo estoy entendiendo. Muchas gracias. Y eso te lo viene en gramos. No, no, no. Ni mililitros. Nos vamos a ir para el segundo paso. Ya conozco mi capacidad de pago de acuerdo a mis ingresos. Listo. ¿Cuál es el segundo paso? Entonces, voy a hacer un plan de ahorro. ¿Qué voy a utilizar para este plan de ahorro? ¿Qué voy a tener pendiente? Cesantías. ¿Qué? Actuales y futuras. ¿Cierto? Teniendo en cuenta que las cesantías se le entregan al empleado una vez al año, corresponde a un salario, y se depositan todos los 14 de febrero en nuestro fondo de cesantías. Entonces, por eso hablo de las cesantías futuras. Primas. Primas legales, extralegales. Entonces, también las sumo dentro de ese presupuesto. Es que tengo un CDT, tengo un fondo, ahí empiezo a mirar qué tengo en ese plan de ahorro. Ya sé cuánto me presta el banco. Y acá ya sé, o empiezo a determinar cuál es mi capacidad de ahorro y con qué cuento en ese momento. Listo. Nos vamos para acá. Para el tercer punto. ¿Qué voy a tener acá en cuenta? Que ahí era donde les hablaba. Subsidios. Súper importante. Les voy a contar algo rápido de los subsidios. A hoy, por ejemplo, tenemos dentro de los subsidios de caja de compensación y los subsidios del gobierno, un subsidio de hasta 50 salarios mínimos. ¿Cuánto eso es al día de hoy? 58 millones de pesos que me van a servir como parte de pago de esa vivienda a la que voy a comprar. ¿Cuántas veces, por falta de información? Uno, no hemos accedido al subsidio, pudiéndolo hacer. Si mi ingreso no supera los dos salarios mínimos, puedo acceder hasta 58 millones de pesos. Esa era la pregunta que yo te iba a hacer. O sea, que ahí... Pero todo el mundo puede acceder a los subsidios. Si tu ingreso no supera los dos salarios mínimos, tienes ese subsidio que te hablo de los 50 salarios mínimos. Y si no tienes vivienda también. Requisitos principales para adquirir subsidios en Colombia es no tener vivienda a mi nombre, no haber accedido a subsidios anteriormente y cumplir con el requisito de los ingresos que me pone el gobierno o caja de compensación familiar. Te vamos a pedir que hagamos una pequeña pausa en este punto. Claro que sí. Que es interesantísimo. Nos tienes como en calidad como de... De espectadoras. De espectadoras. De espectadoras. Continuamos. Aquí Flor Díaz, nuestra asesora financiera de hoy. Y personal. El mejor dicho, nos tiene atrapadas con el tema. Estamos aprendiendo muchísimo. Gracias por quedarte con nosotros. Ya llevamos tres de estos puntos que si puedes resumirlo, un, dos, tres, para que podamos entonces ver los cinco y abrir nuestras líneas y preguntas a nuestros televidentes. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir por acá. Voy a resumir entonces. Empezamos con la fórmula para calcular la capacidad de pago. ¿Listo? Entonces, después de que calculo mi capacidad de pago, cuál es el valor de mi cuota, cuánto me va a financiar el banco, me voy a organizar un plan de ahorro para mirar dentro de mis sesantías, dentro de mis primas actuales y futuras, qué puedo tener. Lo tercero, los subsidios, que a grandes rasgos tenemos dos entidades actualmente que nos entregan subsidios. Primero, caja de compensación familiar y la segunda, los subsidios del gobierno. ¿Quiénes pueden acceder a estos subsidios? En el momento están abiertos para las viviendas BIS y no BIS. Para este año estamos a la expectativa de lo que nos va a habilitar el gobierno. Sabemos que los subsidios para mi casa ya continúan. Entonces, ¿qué me voy a encontrar en subsidios? Me voy a encontrar subsidios que van hasta los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Quiere decir que en subsidios puedo obtener hasta 58 millones de pesos. Para quienes aplica, personas que sus salarios no superen los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo, entonces, a grandes rasgos, revisar a cuáles subsidios puedo acceder. El cuarto punto, el cuarto punto con el que nos vamos a encontrar, entonces, ya es empezar a buscar lo que les decía ahorita. A veces empezamos al revés. Nos vamos a buscar la casa sin saber cuánto me va a prestar el banco, sin conocer los subsidios. Entonces, las constructoras son muy queridos, pero a veces por falta de información no sabemos y no logramos aplicar a los subsidios. Por ejemplo, hay un subsidio que está para las personas que deben hasta 8 salarios mínimos. Y con conocimiento, se los digo, hay personas que por falta de información no aplican. Y es un subsidio en el que se pueden ahorrar hasta 40 millones de pesos en la vida del crédito. Entonces, por eso es muy importante recibir y hacer esos primeros pasos a tiempo, no dejando todo al final donde ya no alcanzamos a hacer nada. Entonces, cuarto punto, buscar. Ahí sí me voy a buscar con conocimiento de causa el inmueble en el que voy a invertir. Ya conozco mi plan de ahorro. Entonces, si en mi plan de ahorro puedo comprar en un año, busco un proyecto que sea para entrega en uno, en un año, dos, tres años. Hay distintos proyectos. Y la quinta es realizar el crédito ante el banco. ¿En qué momento realizo el crédito ante el banco? Faltando un año, seis meses es lo recomendable, el momento en el que voy a buscar el crédito. Todos los bancos son diferentes. Todos tienen una forma de ver al cliente diferente. Está el banco para el señor que tiene la tienda, la señora que tiene la peluquería, para el profesional independiente, para el prestador de servicios. Entonces, siempre también les resalto mucho, no se queden con la primera respuesta. Fui a un banco y me dijeron, no, es que no te podemos prestar. No es la última respuesta. Todos los bancos tienen una lupa para cada perfil de cliente. Entonces, digamos que estos son los cinco principales pasos a la hora de buscar. Bueno, acá hago también un paréntesis. Resulta que soy independiente porque es el dolor más común y ahorita lo estábamos hablando. Para el independiente hay que prepararnos. Tenemos que conocer y mirar qué es lo que me mide el banco como independiente, cómo me voy a preparar y a qué banco me voy a ir a presentar. Entonces, digamos que hasta acá no sé qué preguntas tenemos. Eso está buenísimo, Ben Siete, que ya esa flor nos dejó con la boca abierta. Muchas preguntas. Televidente que llamó durante la pausa que tuvimos, no quiso salir al aire, pero sí dejó la inquietud. Si hay algún subsidio que aplique para compra de vivienda usada, o todos estos subsidios son únicamente para vivienda nueva. Para compra de vivienda, únicamente debe ser para vivienda nueva. Es decir, los subsidios que hay hoy para cuota inicial solamente aplican para vivienda nueva. Hay un subsidio para vivienda usada que se adquiere a través de caja de compensación familiar, pero aplica únicamente para mejoras de vivienda. Pero si va a comprar vivienda, debe ser vivienda nueva. ¿Y las cesantías que siempre van a servir todo lo que sea en construcción? Las cesantías sí me van a servir para comprar vivienda nueva usada. Súper importante eso porque esas sí las puede utilizar para compra de vivienda nueva o usada.